Soy el doctor de Felipe, dermatólogo, trabajo en Barcelona y estoy aquí en Sevilla en el Congreso Nacional de Dermatología. Hoy hemos podido asistir a la presentación de un nuevo producto de Laboratorio Leti que se llama el Estratamed. El Estratamed es un gel de silicona muy cómodo de aplicar que es el primero y el único aplicable en España sobre heridas abiertas. La historia de la silicona en las heridas es muy antigua, data de hace más de 55 años, pero ha evolucionado sustancialmente. Hace 15 años aproximadamente, los estudios confirmaron cómo el uso de planchas de silicona podían ser utilizadas sobre heridas hipertróficas o queloides y mejoraban mucho el aspecto clínico y el gradiente según la escala de Vancouver y otras escalas de estas heridas. No obstante, a medida que han ido transcurriendo los años, los dermatólogos nos hemos venido dando cuenta de que la aplicación cada vez más precoz sobre suturas quirúrgicas o pequeñas heridas hace que el resultado de estas o que el riesgo de desarrollar queloides o cicatrices hipertróficas va disminuyendo. De hecho, con este producto, un gel de silicona que se aplica directamente sobre la herida abierta, nosotros podemos adelantar el tiempo de aplicación, incluso podemos aplicar un gel de silicona directamente sobre una herida abierta, lo que reduce notablemente el riesgo de desarrollar queloides, cicatrices hipertróficas y además mejora notablemente la evolución de esta herida, reduciendo el riesgo de infecciones y reduciendo también el tiempo de curación de estas heridas. Por otra parte, la aplicación o el uso de un gel de silicona tiene notables ventajas sobre el uso de parches, como se hacía antiguamente. El uso de parches es incómodo, suele retener bastante la humedad, suele producir malos olores, no es práctico si queremos ir, por ejemplo, a la playa o queremos llevar una zona del cuerpo descubierto, precisamente en épocas de verano o épocas de calor. La aplicación de gel de silicona nos permite poder tratar heridas abiertas en zonas al descubierto, sin necesidad de llevar una incómoda placa y permite que el paciente siga y continúe con este tratamiento preventivo y de curación de las heridas durante mucho más tiempo. ¡Gracias!